Hola, yo soy Ivonne, hoy es sábado, estoy desde Ponce, son las 10 y 44. Vine a Ponce porque aquí está el School Supply que me gusta mucho, BPA, y pronto se celebra la Semana del Español, la Semana de la Lengua, y voy a tener un saltamiento de carteles y un spelling bee, así que vengo a buscar unos certificados, que acá ya tienen el certificado y la cosa es de ponerle el nombrecito ya. Así que vengo a eso y a ver qué se ve ahí, es el School Supply que siempre se consiguen cosas bien bonitas. Aquí hay una cafetería, estamos ya entrando por el pueblo de Ponce. Acá pusimos por el, este es el Pachines, no, el Pachines, el Pachines es así. Sí, ah, es que está al lado, sí, sí, acá es que se celebra la justa, pero creo que este año. Es más, vamos a Mayagüez. Son para Mayagüez otra vez, verdad, así que ese burro, ese piso se me la llevaba como acá. Le vi con la justa. Ya, ya no estoy en edad de estar en esos burros, se fui solamente una vez. Estuvo buenísimo, pero... Estuvo súper bueno, pero era tonta la gente, que me dio, al final un ataque como de pánico. Así que no voy a soñar. Además que ya hay teenager face. Eso no, pues cualquier edad, porque eso era. Claro, pero... Porque me da... Había gente de 30, 80 años que ya ves allí. Las... Caminaste. Sí. Sí, había gente Mayol Belén. Había las viejitas así. Sí. Ah, y la vez que fui fue en Mayagüez también, nunca he venido a las de Ponce. Una vez que le hicieron en Mayagüez hace años y ya. Empecé a las de Ponce las mejores, pero... Estaba en Mayagüez todavía. No estaba estudiando. Ya estaba trabajando, pero estaba como... Tengo 27 en el nivel de laboral. ¿Cuándo me fui? Ajá. No sé, estaba en los 20 por ahí. Pero es bien chévere porque es un ambiente bien nice. Pero de momento cuando llegaba a las áreas que estaban súper llenas de gente y tú no te podías mover para ningún lado, ahí me dio como... El medio inscrito. Por acá, por el pueblo, está el tráfico un poquito pesado. Esta es la superior doctor Pila. Siempre la mencionan. Siempre la mencionan, por ejemplo. Se para una. Es una. Es un residencial. Es como se llama. Es borra. Es bonita esa farmacia. Mira cómo bonita. Grande. Cantar la farmacia. Esa es... ¿Qué dice ahí? Iglesia o algo. San Conrado. No va a tener más cerca ahora. Iglesia San Conrado. Hay muchas palomas arriba. Este, ayer estuvo lloviendo bastante en Mayagüez. En Ciudad, Puerto Rico. Y supuestamente para hoy no... Para hoy no venía lluvia. Pero yo lo veo medio nublado. Y supuestamente el lunes y martes va a volver a llover bastante. Y se, por ahí. Y supuestamente el lunes y martes va a volver a ir. Y supuestamente el lunes y martes va a ir. Entonces, fue otro negocio. Y el clandecos y el clandecos. Y el clandecos. Y el clandecos. Transcurso plan. Que copiano. ABP. En vez de BPA. Y el orquidario. No, esto es de BPA no. Debo haber los transcurso plan para los de los que yo... Que hay en el oeste. Es mejor tirar para el sur. Pero están llevando mucho material. Antes estaba Redama Espeña. Yo compraba muchísimo allí. Ahora lo convirtieron en una farmacia. Que no me acuerdo el nombre. ¿Te acuerdas? Pero buenísima la farmacia. ¿Farmacia? A farmacia, farmacia. Mira, este es BPA. Y llegué. Ay, buen parque. Un 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 parque. Saludos a Jorge. Aquí está el Banco Popular. Mira, abrieron otra vez. Que nos estaban criticando de que la gente venía de turistas para ver el parque de bombas. Y que siempre estaba cerrado. Y está abierto. No sé si ya está abierto adentro, pero por fuera, por las fachadas. Sí, ahí está el protector del frente. Aquí está el Hotel Meliado. Están los helados. No, todavía está cerrado. Lo que hicieron fue que dejaron abajo así para que se traten. Y lo pintaron, ¿verdad? Cuando estaba pintado de mismo color. Sí, para que no se vea tan mal. Está cerrado, todavía están renovando. Ajá, pero estaba como que hasta arriba tapado. Aunque no se veía nada. A ver si con las críticas dijéramos. ¿Cómo no lo quitamos? A ver si con las críticas dijéramos. Sí, pero estaba hamburgando aquí. Sí, qué nice. Mira, cerraron a Anahwin. ¿Qué? Anahwin que venden cosas religiosas. La cerraron. No sé si la vayabuela habrá cerrado. No sé si se dijo no pasó por allí. Nos estacionamos aquí en el hotel casino de la plaza. Y ahorita vengo a jugar un chavito a ver. Ay, está fuerte hoy la de esto, ¿verdad? Sí, está de la buena. ¿Quieres refrescarte? No, pero... Ay, me refresco mucho. Sí, sí, sí. Ay, hay algo religioso que hay. ¿Qué bueno? Peces, ¿verdad? No, peces. Aquí, peces. Ah, no. No, no. No, no. No, no. Aquí, los cuadros... El Espíritu Santo 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 Gracias. 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 ¿Para cuándo? Más vueltas con trompo. Más vueltas con trompo. Más vueltas con trompo. Más vueltas con trompo. Ahora quiero ir a church. Estamos aquí por el área de Zabal. Ay, mira, está vacío el Walgreens. Qué bueno que está así. Bueno, ya estoy en casa y les voy a mostrar las cositas que compré ayer y hoy. Vamos a comenzar con lo que compré en BPA del Scurso Playa. Ya que para eso fue que fui a buscar las cositas para la Semana de la Lengua y otras cositas más. Compré certificados. Que ya vienen así hechos. Estos cuestan 4.99 y trae, creo que son 36 cada paquetito. A ver si lo hice por atrás. 30. 30. Hay otros que traían 36. Ah, es el segundo paquetito. Este trae 30. Necesitaba 75 así que tuve que comprar 3 paquetitos. Dice Hoot Hoot Hooray. Me hubiese gustado que hubiese, con un motivo en español, pero todo lo que tenía eran cositas en inglés, así que está como lo que tenía el sonido, pues conseguí este. Por acá lo voy a poner, Semana de la Lengua. Un grupo más va a estar participando en deletreo y otro grupo en carteles. Con lo de la Semana de la Lengua, así que todo. Todos van a recibir su certificado de participación en la Semana de la Lengua. Aquí están los 3 paquetitos. Están de los más bonitos. Es cartón duro. Tiene muchos motivos allí. Entonces pronto se acerca el día del estudiante. Entonces para mi salón hogar conseguí este que dice Hooray, you did it. Con el motivo de Snoopy, que a mí me encanta también Snoopy. Ves este trae 36. Y este tuvo un costo de 5,49. Aquí están todos los certificados. Entonces compré también estos que son bookmarks. Entonces había algunos que tienen mensajes, pero mensajes en inglés, así que conseguí estos que no tienen ningún mensaje para escribirle yo Semana de la Lengua. Ponerle la fecha y darle uno a cada uno. Trae cada paquetito 36. Me hubiese gustado los 3 paquetitos de este, pero solamente habían 2. Estos cuestan 2,99 cada uno. Entonces pues conseguí este otro, que también se lo puede escribir, que tiene un motivo de Insectos, Bugs. Ahí está. Igual en el medio le escribo Semana de la Lengua. Compré unos stickers. Price Pack. Price Pack. Stickers. Estos tienen un costo creo que era de 1,99. Ahí está. Y... Para mí compré lápices. Es que como uno ve a los niños cuando no tienen, me quedo sin lápices a cada rato. De esta marca, American. Trae 12 lápices, 12 lápices. Y compré este sacapunta por 49 centavos. Y que bonito está. Esto también lo pierdo rápido, pero pues... Porque uno lo presta y el que presta ahí se está calado y por ahí se va y no regresa. Ayer allá en Ponce, aprovechamos ahí la Plaza del Caribe que le quedo un poquito. Y compramos algunas cositas. Me compré esta gorra en Charlotte Ross. Que estaba en 10 dólares. Pero, si compraba otra cosa de accesorios, el segundo salía en 1 dólar. Así que escogí estas gafas. Me salieron en 1 dólar. Me costaban 5,99 dólares. Miren que bonitas están. Están de los más quietos. Ahí está la gafita. Uy, me gustaron. Entonces, eso lo compré allí. Y... Compré este... Como un jersey de Hello Kitty. Está bien. Como estaba midiendo. Miren que bonito. Déjame cerrarlo, porque no se ve bien. Vamos a cerrarlo. Tiene Hello Kitty. Este me costó 15. Está en buen precio. En Charlotte Ross, la ropa es bastante económica. Y sale buena, porque tengo varias ropa de allí. Aquí está. Miren que bonito. Este es Hello Kitty. Y atrás tiene bastante diseño. Miren que quieto está. Me encantó. Y ahora también tienen ropa de hombre. Entonces, el Gris se compró esta. Azulita. Esperen que enseñarla bien. Aquí está. Miren esta azulita. Allí. Esta otra azulita, pero con puntitos. Miren que bonita. Ahí está. Y... Esa es como la azul de puntos, pero negra sólida. Las más bonitas para estar por ahí. Camisitas básicas. Esto lo compramos allí. En... Charlotte. No sé. Bueno, no estoy por acá. Entonces... Eh... Entré en Gold Navy. Y ahí... Esta gorra, no sé qué hace de dentro, porque esta gorra es vieja. Ya sé qué va a tener en el cuarto. Me compré un trajecito. Este... Es tipo Chanel de estos que no... No llega a los... Abajo, pero... Llega como un poquito más arriba en los tobillos. Este estaba en 40, con 50 por ciento. Me salieron 20 pesitos. Y es que me encantan los trajes de... Eh... All Navy porque tienen bolsillos. Y eso a mí me encanta. Que un trajecito tenga... Su bolsillito. Y son frescos y cómodos. Además que la parte de atrás tiene este estilo así. Que quedan súper cómodos. Me encantó. Queda súper bonito. Me lo medí. Y me quedó... Tirado. Quedan en el frente más. Quedan en bonito. Ya después me lo verán por ahí puesto porque... Me encantan los trajes de esa hora. Entonces... Hoy que les... Dije que iba para... El Always 99. Como les digo, tengo lo de la semana de la lengua. Entonces voy a sacar... Unos ganadores de los carteles. Así que para alguno de las... Si salen nenas... Tengo estos monederitos que compré allí en Always. Que estaban en 1 con 19. Miren que chulos están. Compré estos tres. Estos son los más lindos monederos. Super cute. Entonces... Para los nenes... Estas gomitas. Estas gomitas. Estas gomitas. Estas gomitas. Estas gomitas. No encontré nada así. A un buen precio, ¿no? Estas gomitas. Que son como los gusanitos. Que a ellos les gustan. Me compré tres gositas. O sea que eso. Pueden sacar... Una nena y un nene gado por cada grupo. entonces me compre estos que son pues los cotton pads, los discos de estos desmaquillantes yo los uso mucho, antes costaban de 29 centavos y ya van por 1.19, pero este dura bastante porque trae 100, así que ya está buen precio, y los tengo por aquí, ahí compre esto, que es así como de metal, por 1.99 centavos, al mayo ketchup, pensé yo, este era el mayo ketchup, que no lo preparé, compré estos stickers, yo los stickers, smart, nice work, great job, special effort, fantástico, good work, well done, bravo, cool job, smart, también bonito, bueno, 29 centavos, 3.60 stickers, está bueno, entonces estas las compré para las madres, que son unas cosmetiqueras, compré 3, y esto acompañado de otros detallitos, pues ya es un regalito de madres, esto lo compré aquí en el Always 99, entre después en MSLB, me compré para mí estos Sharpie, con esto voy a preparar los certificados, así que tenían uno y ya están medio agotaditos, y al Grinch compró esto, que es un timbre, están liquidando esta marca en Resalve, y están a bien buenos precios, salen creo que eran 3.50, algo así, el timbre, y esto es un plug, Smart Indoor Plug, también a buen precio, este lo compramos en el del mall, que yo no lo grabé, pero después del del pueblo, hacemos al del mall, este lo compré en el pueblo, y ahí entonces el Grinch compró esto, Smart Video Doorbell, una cámara para el timbre, aquí está el uno con estos sacos, entonces yo para mí en el del pueblo me había comprado, estos son unas mediasitas para dar como mascarilla a los pies, tiene para dos pares, para dos veces, y me compré esta mascarilla de rostro, que tiene retinol, entonces lo compré aquí, y por último, cuando entramos en el mall, vi en esta tienda Aeropostal, yo casi nunca compro nada ahí, pero vi unos sueltas de Snoopy, y como les digo, a mí Snoopy también me gusta mucho, y tenía un especial de 50%, así que mi campeón, el sotercito de Snoopy, me compré este, decía allí que esto era unisex, bueno, no sé, yo como que me lo voy a poner, miren que bonito es, pero miren un small grande, estaba buscando aquí small, pero, que yo no sé de que small, pero en estas marcas, nos venden súper grandote, igual pues, capaz que me he quedado el martín, porque yo soy de peso, jeje, ya que queda grande, pero nada, esta de lo mas bonito, es una colección que me dijo la muchacha que sacaron de camp, de campamento, mirálo, de E-break, Bigger Scouts, Peanuts Aeropostal, sacaron esta colección, miren que bonito, entonces, costaba 35, creo que salen 17, algo así, miren que chulo está, me encanta, entonces, esta otra, igual de esa misma colección, es que siempre sacan cosas de Snoopy, y nunca las compro, y después cuando voy, no hay, miren que bonito, el diseño, bien chulo, y el Grinch, se compró para el esta de Nirvana, y todo está, ahí está, y bueno, esas son las compras, espero que a ustedes les haya gustado este video, me tardé bastante aquí haciendo el, ¿qué? 12 minutos, Dios mío, mucho bla bla bla, espero que les haya gustado el video, así fue, así que me regalen un dedito arriba, se suscriban, comparten, comentan, muchas gracias a los nuevos seguidores, y los veo en el próximo video, bye, bendiciones.